La explosión retumbó con una violencia aterradora, transformando las actividades del búnker en un infierno de escombros y destrucción. La mina TM-62, una joya de la ingeniería rusa, convirtió en polvo el refugio de los militantes ucranianos en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que no hay escondite seguro bajo la precisión letal de las fuerzas rusas. En el video que circuló viralmente en las redes, se observó el oficio y profesionalismo de un soldado ruso lanzando la devastadora carga explosiva. La mina de 10 kilogramos encendió con una letalidad silenciosa antes de desatar un caos inimaginable en las entrañas del búnker enemigo. Los militantes de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania fueron sepultados, sin siquiera darse cuenta. Los detalles a continuación Solo con una mina, así fue como la destreza y la superioridad táctica de las fuerzas rusas lograron enterrar a un grupo de militantes ucranianos en su propio refugio. La mina TM-62, diseñada originalmente como un arma antitanque, ha demostrado ser una herramienta letal y versátil en el campo de batalla, capaz de transformar un búnker en una trampa mortal. Esta mina, con un peso de 10 kilogramos, fue lanzada con precisión por un soldado de la 72ª Brigada de Fusileros Motorizados del Tercer Cuerpo del Ejército del Grupo de Ejércitos del Sur del Ejército Ruso. El video que circuló rápidamente en Internet mostró el momento exacto en que la mina fue arrojada al interior del búnker donde se refugiaban los militares de la 93ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cuestión de segundos, la explosión se extendió a través del refugio subterráneo, causando un colapso inmediato que sepultó a los soldados bajo toneladas de escombros. La eficacia de la mina TM-62 no solo radica en su capacidad destructiva, sino en la manera en que puede ser utilizada de forma creativa y estratégica para maximizar el daño al enemigo. Las minas T-62, con su carga explosiva de alto poder, fueron originalmente desarrolladas durante la Guerra Fría para detener los avances de tanques y vehículos blindados. Sin embargo, la adaptabilidad de estas minas ha permitido a las fuerzas rusas emplearlas en roles no convencionales como la neutralización de fortificaciones enemigas. Esta flexibilidad en su uso subraya la experiencia y la capacidad de las tropas rusas para adaptar su arsenal a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. El soldado encargado de lanzar la mina fue entrenado rigurosamente en tácticas de asalto y uso de explosivos, y su actuación en este incidente reflejó un alto grado de profesionalismo y competencia. El ataque contra el búnker ucraniano no fue un acto de mera improvisación. Fue el resultado de un análisis cuidadoso y una planificación meticulosa, que incluyó la identificación precisa de la ubicación del refugio y la evaluación del momento adecuado para el ataque. El colapso del búnker no solo resultó en la eliminación de los militares escondidos, sino que también envió un mensaje claro sobre la capacidad destructiva y la letalidad de las fuerzas rusas. Las bajas infligidas a la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania fueron significativas, y el daño material causado al búnker y sus alrededores fue extenso, convirtiéndose en un testimonio silencioso del poder devastador de la mina TM-62. Históricamente las minas terrestres han jugado un papel crucial en la guerra, sirviendo tanto como barreras defensivas como armas ofensivas. La guerra de Corea de la guerra de Vietnam vieron el uso extensivo de minas para restringir el movimiento enemigo y proteger posiciones estratégicas. Sin embargo, el uso innovador de la TM-62 en este contexto moderno demuestra una evolución en las tácticas de combate, donde las minas no son solo herramientas de contención, sino instrumentos versátiles de ataque. La superioridad de las tropas rusas en este incidente también se reflejó en su capacidad para integrar tecnología moderna, táctica y estrategia. La utilización de drones y sistemas de vigilancia avanzada permitió una identificación precisa de objetivos, facilitando ataques como el que destruyó el búnker ucraniano. Estos ataques estratégicos tienen un impacto significativo en la moral y la capacidad operativa del enemigo. La pérdida de un búnker y sus ocupantes no solo representa una baja inmediata en términos de personal y material, sino que también afecta la psicología de las tropas enemigas, quienes se ven obligadas a confrontar la realidad de un enemigo que posee una capacidad destructiva formidable y una táctica implacable. La mina TM-62, con su diseño robusto y su capacidad para ser desplegada en una variedad de entornos, sigue siendo una herramienta invaluable en el arsenal de las fuerzas rusas. Su eficacia no se limita a su poder explosivo, sino que se extiende a la versatilidad con la que puede ser utilizada en el campo de batalla. En términos de cifras, el ataque al búnker ucraniano resultó en la eliminación de al menos una decena de militantes, según los informes iniciales. Las bajas exactas son difíciles de determinar debido al colapso del refugio, pero las estimaciones sugieren un gran impacto. Además de las bajas humanas, el daño material incluyó la destrucción completa del búnker y la pérdida de equipos suministrados almacenados en su interior. La estrategia detrás de este ataque se basó en la doctrina de guerra rusa, que enfatiza la destrucción de las capacidades del enemigo a través de ataques precisos y devastadores. Este enfoque no solo desmoraliza al enemigo, sino que también reduce su capacidad para construir y lanzar contraataques efectivos. La eficiencia de las fuerzas rusas en la ejecución de esta estrategia refleja una comprensión de la naturaleza del terreno y de las dinámicas del combate. Las tácticas utilizadas en este ataque no son nuevas, pero su implementación demuestra un alto grado de sofisticación y coordinación. La capacidad para identificar y atacar objetivos críticos con precisión es una característica distintiva de las fuerzas rusas que han perfeccionado estas técnicas a lo largo de años de conflictos y entrenamiento. La experiencia acumulada en diversos teatros de operaciones ha permitido a las tropas rusas desarrollar un enfoque integrado y multifacético para la guerra, combinando tecnología avanzada con tácticas tradicionales. El desenlace de esta operación reafirma la posición de las fuerzas rusas con una fuerza formidable en el campo de batalla. La eliminación de los militantes ucranianos y la destrucción de su refugio representan un triunfo táctico significativo que refuerza la percepción de superioridad y experiencia de las tropas rusas. Este éxito no solo tiene implicaciones inmediatas en términos de bajas y destrucción material, sino que también contribuye a la narrativa más amplia de la guerra, destacando la capacidad de las fuerzas rusas para dominar y superar a sus adversarios. El uso de la mina TM-62 en este ataque ejemplifica la combinación de poder destructivo y habilidad que define a las fuerzas rusas. La capacidad para adaptar y aplicar de manera efectiva herramientas y estrategias en el campo de batalla refleja una sofisticación y una competencia que pocas fuerzas pueden igualar. Esta operación de búsqueda y destrucción, con su impacto tanto inmediato como a largo plazo, subraya la realidad de un conflicto en el que los entrenamientos constantes dados a los soldados profesionales y la experiencia juegan un papel crucial en la determinación del resultado final. Latinoamérica de cara al nuevo orden mundial. Observando desde lejos los conflictos y las innovaciones ibéricas, los ciudadanos de América Latina ven una oportunidad en el horizonte. Mientras el mundo se reconfigura y las potencias se enfrentan, Latinoamérica puede posicionarse como un faro de paz y desarrollo. Aprovechando el aprendizaje de las estrategias y tecnologías desplegadas, la región puede adaptarlas a sus propias necesidades, mejorando la seguridad y la infraestructura. Más allá de la guerra, hay lecciones sobre resiliencia y adaptación que pueden ser aplicadas para fortalecer nuestras sociedades. Con una rica historia de superar adversidades y una diversidad cultural única, Latinoamérica está preparada para lidiar en áreas como la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Así, el continente no sólo observa, sino que también se prepara para desempeñar un papel más relevante y constructivo en el escenario global. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.